Bien. Chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más aquí en su casa de materias primas favorita, por supuesto, La Concha. Hoy tenemos un supercurso que seguramente muchos de ustedes han estado esperando a lo largo de este mes en nuestro calendario con uno de nuestros productos consentidos de toda la vida, que es el chocolate Carlos V, así como lo ven. Bien. El día de hoy vamos a elaborar un delicioso cheesecake para que estén al pendiente. Tenemos un poquito de detallitos con nuestra aplicación, así que el día de hoy, para todos los que ya estén presentes, les vamos a pedir de favor que nos ayuden a tomar detalle de la receta, ir escribiéndola o ir pasando detalles de lo que la chef el día de hoy nos va a enlistar, ¿OK? Y más adelantito, en cuanto nuestra aplicación se restablezca, al 100% les hacemos llegar la receta impresa, bueno, más bien escrita en algún archivo. Si tienen el enlace con nuestros grupos de WhatsApp o nuestro número de WhatsApp, pues igual pueden solicitarla ahí, nos va a ser como muy fácil enviárselas al momento. Así que el día de hoy, pues despedimos su comprensión y la receta nos va a tocar escribirla, ¿OK? Un delicioso cheesecake de Chocolate Carlos V con nuestros invitados especiales hoy, que por supuesto son productos Nestlé Professional. Y hoy nos acompaña la chef Mariana para enseñarnos paso a paso todo lo que vamos a hacer para desarrollar este delicioso cheesecake, ¿OK? Bienvenidos a todos, como siempre les pedimos, ayúdenos a compartir este video y los dejo con Mariana. Bienvenida, Mariana. Hola. Muchísimas gracias, Cintia. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar conectados. Bienvenidos aquí a su canal favorito, espero se encuentren súper, súper, súper bien. Y pues el día de hoy, como que ya mencionaron, vamos a hacer una receta deliciosa de cheesecake de Untable Carlos V. Ahora sí que si les encanta el chocolate, esta receta no saben, es deliciosa, les va a fascinar. ¡Guau! ¡Qué padre! Muy rica. Ahora sí que no sé si ya han tenido oportunidad de trabajar con nuestros Untables, pero realmente es un productazo. Les voy a presentar de entrada un poquito de cómo son nuestros Untables, por si no los han visto, no los han probado, no saben cómo son. Más o menos esta es, ahora sí que el producto por dentro, si se fijan, es un producto bastante suavecito, tiene una consistencia bastante linda, que esto nos permite que podamos trabajar de muchísimas maneras, como le llamamos Untable. Este tipo de producto es 100% ornable, podemos trabajarlo en el área que nosotros queramos, podemos refrigerar, podemos congelar, no cristaliza, podemos hacer decoraciones, glaseados, pasteles, panadería. Ahora sí que hay muchísimas maneras y una de las distintas maneras que vamos a hacer el día de hoy es en versión cheesecake, para que vean cómo se trabaja en la integración de recetas. Ahora sí, atentos a las cantidades que vamos a trabajar. Ok, empezamos con la receta, chicos, así que hoy vayan escribiendo un poquito. Ya saben que de cualquier forma los videos se quedan grabados, así que pueden repetir este video, las veces que deseen hasta que puedan redactarlo o aprenderse la receta, si pueden mandar un WhatsApp a nuestro número 33-3167-3736, pues ahí se los podemos hacer llegar por WhatsApp a lo pronto, ¿va? Muy bien, excelente. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es nuestra galleta para nuestra base, puede ser la galleta que ustedes quieran, ¿no? Necesitan encasillarse en la idea de una galleta María. Yo en este caso sí uso galleta María, pero si quieren utilizar alguna otra galleta de selección, galleta de chocolate, de limón de vainilla, de chispitas, la que ustedes quieran. Vamos a necesitar un paquete que son aproximadamente 170 a 200 gramos. Este ya lo traje previamente molido, la pueden moler en procesador o en licuadora. Y vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla o margarina, así que esto lo vamos a meter al microondas para que se derrite y podamos integrar la galleta. ¿Va? Pues, mucha atención chicos, todo lo que la chef Mariana nos está compartiendo hoy. Saben que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia respecto a la receta o alguno de nuestros productos Nestlé, aquí estamos a sus órdenes para resolverles todo lo que ustedes necesitan. Saludos, también se pueden mandar saludos, algún chiste, lo que ustedes quieran. Aquí, este es su canal, este es su espacio. Ahora, yo voy a usar uno de estos moldes que son aros. Yo lo envolví en papelita film para darle esta base y lo voy a poner esto sobre una charola para esto posteriormente meterlo al horno. No se preocupen por el papelita film, no le pasa absolutamente nada en horno, no se achicharra, no se... no le pasa nada. Si no tienen una de estos, puede ser incluso un molde especial de cheesecake donde se puede deshacer el aro o puede ser cualquier otro molde para poder hornear este pastel, no necesitan una gran tecnología para poder hornear este tipo de producto. Y ahora sí, una vez que ya está muy bien derretida nuestra mantequilla o margarina, vamos a proceder a mezclar con la galleta para poder hacer nuestra base. Un pequeño secreto, por si alguna vez se lo estaban preguntando, más o menos cuál es la... Ahora sí que la señal para saber si está muy bien hecha nuestra base de galletas es que necesitamos la consistencia de... Como para hacer castillitos de arena, es como una tipo arena mojada. Entonces, la prueba es que si apachurramos y se queda firme la consistencia es que ya está lista. Un pequeño truco que ya tenemos. Va chicos, tomen en cuenta todos los tips que el día de hoy Mariana nos comparte, que son súper importantes para que el resultado sea perfecto. Así es, para que no haya ningún error o por ejemplo, a veces pasa de que sienten que no le pusieron suficiente mantequilla o le pusieron demás de mantequilla o algo por el estilo. Este es un pequeño truco que nos puede ayudar a que nos orientemos un poquito en cuestión de cantidades. No se puede caer esto. Y ahora sí, aplastamos para que la base quede lo más plana posible. Se pueden apoyar de su manita, también se pueden apoyar con esta... Ahora sí que está miserable que tiene una base un poquito plana para que nuestra base quede lo más firme posible. Mariana, ¿nos puedes repetir qué medida es el aro que estás usando hoy? Medidas como de qué? ¿El aro? ¿El aro? Pues ahora sí que no... ¿Qué será? 22, me parece. 22 centímetros aproximadamente, es más o menos como para que se guíen una... Esto alcanza como para unas 15 personas aproximadamente el producto. La medida para que más o menos se guíen, más o menos que tanta cantidad puede ser. O pueden hacer esta receta de manera individual, si en algún momento tienen algún evento, pueden trabajar esta receta para una manera individual. Igual, así, ya que listo. Nuestra base, vamos a poner esto por aparte para empezar con la mezcla. Ok, Liliana, Tello, la chef les está dictando receta, ¿va? ¿Por el momento todo bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, todo chido? Todo en orden hasta ahorita, Mariana. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a proceder con nuestra mezcla de chisque. Vamos a necesitar queso crema, más o menos son unos 350 gramos para que más o menos se se agarren las cantidades o de su... De las barritas son 2 por 0, para que más o menos se den una idea de la cantidad que estamos utilizando aquí. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta receta, lo mejor de todo es que no necesitan de a fuerza mantener una batidora. Si la tienen, está excelente. Si no, pueden hacerlo a manita, no pasa absolutamente nada. Y vamos a necesitar unos 200 gramos de nuestro untar. Vamos a empezar a cremar estas dos cosas al mismo tiempo para que se vaya integrando poco a poco. Mariana, nos preguntan que si la base de galleta no hay que refrigerarla antes de vaciarle el contenido. No, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada si no se refrigera. Digo, si creen que eso les puede ayudar, puede ser una opción, pero realmente no es algo tan necesario. Ahora, el secreto para un muy buen cheesecake es que el queso crema esté muy, muy bien batido, para que le den un muy buen trabajo al momento de acremar. Y como pueden observar, como poco a poco se va integrando y mezclando el untable con el queso crema, por la consistencia untable que tiene este producto, no, si se fijan, no le cuesta absolutamente nada de trabajo, no nos va a dejar nada de grumos, no va a haber ningún problema, va a ser una mezcla perfecta y homogénea. Muy importante, limpiar las paredes cada vez que sean necesarias para que todo se integre perfectamente. ¿El queso lo pusiste a temperatura ambiente o puede ser saliendo del refrigerador, Mariana? Realmente sí se recomienda que sea más a temperatura ambiente, pues ya que eso nos va a ayudar a que se acreme muchísimo mejor. Un pequeño truco que, por si acaso, se nos olvidó por alguna razón, ah, se nos olvidó sacar el queso crema de nuestro refrigerador. Ay, ching, ya está un poquito duro. ¿Qué pueden hacer? Van a tomar el queso crema y con el calor de sus manitas van a empezar como a darle un poquito de forma, van a manipular un poco nuestro queso crema para con el calor de las manos darle un poco de temperatura y al momento de ustedes ponerlo aquí a cremar, no les cueste tanto trabajo. No lo vayan a meter a microondas porque el calor del microondas les puede ayudar a que el queso, pues en algún momento se pueda llegar a cortar y pues lo único que queremos es que esté suave. Entonces, con el calor de sus manitas van a poder ayudarles a que tengamos la consistencia deseada. Y ahora sí que ya que está un poquito más, bueno, ustedes pueden observar un poquito cómo está ya la consistencia del queso crema. Ahora sí vamos a empezar a agregar 170 gramos de azúcar. Ok, tomen bien nota de los ingredientes, ahorita van 170 gramos de azúcar. ¿Alguien se perdió por ahí? ¿Nos puede repetir cuánto queso fue, Mariana? Son unos con aproximadamente 350 gramos de queso crema, 200 gramos de untable y 170 de azúcar. Ok, hasta ahí vamos con la receta, ¿va? Si creen que esta receta puede llegar a quedar muy dulce, pueden reducir la cantidad de azúcar, no hay ningún problema, no pasa nada. Realmente el punto es que ustedes pueden modificar esta receta a sus gustos, no necesariamente tienen que ser tan empalabosos. Si no les gustan los sabores tan empalabosos como a mí, a mí a la persona me gusta, entre más dulce mejor. Así es chicos, para quien nos ve y pregunta dónde pueden encontrar el untable Carlos V, recuerden que están disponibles en nuestras sucursales de la Concha, así que ubiquen la sucursal más cercana a su domicilio y vayan y solquitenla en mostrador. Los costos se los pasamos enseguida y si no directamente en sucursales se los van a compartir. Y aparte del untable Carlos V, pues tenemos algunas otras opciones que ofrecernos, así que estén al pendiente de esta clase y ahorita hablamos más de ello. Excelente. Ahora, ya que estén todos los ingredientes súper bien integrados, vamos a empezar a agregar poco a poco los huevos. Son 5 huevos y 2 yemas, ¿va? Entonces, integramos poco a poquito para que no nos vaya a explotar toda la mezcla y se pueda hacer una correcta integración. Recuerden, importante bajar las paredes si es bastante necesario. Y también recordar que si para esta receta no necesitan a fuerza una batidora, incluso también podría decir que pueden utilizar una licuadora para hacer esta mezcla. No necesariamente tienen que tener la gran tecnología para poder hacer esta receta deliciosa. ¿Ven chicos? Súper fácil, así como pues licuadora todos tenemos en casa, así que bien fácil. Así es, así que no hay pretextos para no hacer esta receta en su casa. ¿No? ¿Ya quedó? Último. Huevos. Y por último mezclamos súper súper bien y checamos que todo esté súper bien integrado para ya poder vaciarlo en nuestro molde. Y listo, ya quedó. ¿Vean? ¡Guau, qué fácil! Muy, muy fácil. Y si se fijan, no necesariamente fueron los ingredientes más lujosos, son ingredientes que creo que todos podemos conseguir en cualquier parte, en cualquier súper tiendita. Y pues obviamente aquí en la concha que podemos conseguir nuestros untables de Carlos V o Abuelita. Todos los ingredientes que vieron el día de hoy literalmente los encuentran aquí en la concha, así que pues corran a su sucursal más cercana para que puedan elaborar este delicioso cheesecake. Taspamos súper bien para que toda la mezcla esté aquí adentro. Y ahora viene la mejor parte. Vamos a meterlo a horno por aproximadamente 45 minutos con una temperatura de 180 grados. Un pequeño tipo, si por ejemplo el tiempo no, como que no le calcularon bastante bien, otra manera para darnos cuenta de que nuestro cheesecake ya está listo, es que ya cuajó, sino que ustedes van a mover su charola con mucho cuidado. Y si esto ya deja de temblar, es que ya está listo. Van a ver que se le hace como una tipo grietita, que significa que ya está bien cuajado. Entonces lo pueden sacar del horno y ahora sí meterlo a refrigeración para que termine de cuajar su fervir y lo puedan desmoldar. Hasta ahorita hay alguna duda, pregunta con la receta, podemos repetir ingredientes, procesos, nos podemos regresar un poquito. Mira, ya aquí ya nos ayudaron a dejar la receta ahí escrita, así que pues muchas gracias a los que nos apoyan. Ya saben que somos una comunidad y entonces entre todos nos apoyamos. ¡Qué proactividad! Sí, así es, así tenemos a las personas que nos siguen aquí y de repente nos ayudan muchísimo, así que muchas gracias chicos. No, pues excelente, muchas gracias comunidad, de verdad, ¡qué rifados! Y ahora sí, esto lo mandamos a refrigerar, a, perdónenme, a horno. A horno. Y vamos a esperar a que esté listo. Y por mientras vamos a enseñarles cómo ya quedaría un cheesecake ya terminado, horneado. Y vamos a pasar a la mejor parte que es la decoración. La decoración, ok. La decoración no tiene ninguna regla específica, puede ser la que ustedes quieran. Yo les voy a dar una pequeña idea de cómo pueden trabajar la decoración, pero ustedes hagan como más les guste. Entonces, aquí yo tengo ya mi cheesecake, lo metí un poquito a un gelador. Yo lo que hice fue ponerle una capita de nuestra crema para batir de nuestro, para darle una superficie un poquito más lisa. Voy a desmoldar esto y voy a proceder a decorar. Ok, en lo que vas desmoldando, Mariana, vamos a retomar algunas preguntitas que llegaron. Claro. ¿De el molde se tiene que engrasar o no? No, 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 no. Realmente no se necesita engrasar, no hay ningún problema. Una manera, por ejemplo, de poder desmoldar el aro que yo les acabo de presentar aquí es con calor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que esto es el aro, vamos a poner una superficie más chica que nuestro aro, le pasamos al soplete o algo que nos genere calor y poco a poco el aro va a empezar a bajar para que puedan desmoldarse. Ok, ahí está la técnica. Otra es el baño María, bueno, ¿es el baño María o no? El horneado. Esto puede ser, ponlo a baño María, ahora sí que va a tener un resultado un poquito diferente en cuestión de cómo se va a ver físicamente, pero en realidad si ustedes no tienen la posibilidad de hacerlo a baño María, no pasa absolutamente nada. Nos preguntan si eran cinco huevos más dos yemas. Sí, así es, cinco huevos, dos yemas. Chicos, ahí Laura nos ayudó a ponerles la receta, nos comenta que le hizo falta ponerle el azúcar que fueron 170 gramos, pero ya eso es mucha ayudadota y recuerden que este video se queda ahí grabado para que lo puedan ver las veces que ustedes deseen, puedan retomar cualquier duda que tuvieron ahorita en el en vivo, pero si tienen alguna otra pregunta pues aprovechen que estamos ahorita con la chef para que nos ayude a resolverla. Con muchísima confianza, aquí podemos resolverles todas sus dudas, todos los comentarios que tengan sugerencias, también cuéntenme cómo podrían hacer ustedes este cheesecake. Sí. Este, si se dan cuenta, este es la galleta, cheesecake y nuestro peso crema, después si quieren lo partimos una rebanada para que lo vean por dentro y ahora sí que ojalá lo puedan hacer en sus casas porque esta receta está deliciosa y muy suavecita. Ahora, nosotros vamos a necesitar un poquito de nuestro untable, puede ser Carlos Quinto, puede ser Abuelita, el que más les guste. Una maravilla de este producto es que lo podemos derretir, podemos derretir este producto sin ningún problema. Obviamente cuidando un poco las temperaturas, podemos derretir nuestros untables de dos maneras, baño María o en micrones. Entonces, yo por ejemplo voy a poner un poco de nuestro untable en nuestra manga pastelera, vamos a ponerle un dedito muy chiquitito porque solamente vamos a hacer unas pequeñas líneas. No lo voy a derretir totalmente, solamente voy a meterlo tantitito a micrones para darle una consistencia un poquito más ligera, pero sí es importante que si esto lo van a derretir, sí le den un poquito de cuidado con temperatura. Yo les sugiero que se vayan de 30 en 30 segundos y ya poco a poco vayan secando consistencia, para que por favor no se les vaya a quemar el chocolate, ya que esto es un chocolate natural y de calidad y hay que cuidar. Mariana, ¿qué diferencia habría entre este chocolate untable contra las barritas Carlos Quinto que conocemos de confitería? Uy, muchísimas. Bueno, para empezar, la consistencia nos puede ayudar muchísimo a que evitemos procesos, esa es la parte más importante, evitamos procesos. Si en algún momento quisiéramos hacer un garnish, por ejemplo, de Carlos Quinto, ya no necesitas hacer las mezclas necesarias, ya lo tenemos todo aquí, simplemente derretimos. Además de que la consistencia va a ser muy diferente y el resultado va a ser muchísimo más limpio. Si tú quisieras, por ejemplo, bañar un pastel con Carlos Quinto, lo vas a bañar súper bonito, les va a quedar una consistencia bastante lisita, muy bonita y una superficie muy limpia, porque una vez que empiezas a agarrar un poco de frío, puedes pasarle el dedo y no manchar. Esa es una gran ventaja. Ok, Mariana, ¿aquí se perdieron un poco en el desmoldado? ¿Creen que la parte blanca es una parte que separó la receta? No, es la decoración de Mariana. Esta es parte de mi decoración. ¿Qué fue lo que yo hice? De mi cheesecake, yo batí un poco de queso, perdónenme, de crema para batir, ya que agarró el montaje y la consistencia que yo quise, yo con mi espátula escarronada empecé a hacer decoraciones y le di el alisado que yo quise. Ok. No es una obligación, esto es algo que yo hice porque a mí así me gusta. Ok, chicos. Es una pequeña sugerencia. Ahí ven la parte de la base de galleta y la parte oscura pues es el cheesecake. Lo que hizo Mariana fue al enfriarse le puso en la superficie la crema batida o la preparación que hizo ella de queso crema. Es como la opción para decoración que les recomienda ella o es una de las tantas opciones. Sí, exactamente. Es una de las pequeñas opciones que pueden ustedes utilizar para hacer la decoración de este cheesecake. Pueden hacerlo así, pueden hacerlo totalmente diferente, pueden ponerle fruta encima, que es ahora sí que un gran clásico de cheesecake con fruta, chocolates, un dulce de leche. Ahora sí que esta receta va a total libertad. Ahora sí, ya que agarró una consistencia muchísimo más ligera, vamos a proceder a darle unas, pues no sé, unas rayitas o algunos espirales para que se vea un poquito más lindo este producto. Pueden ver cómo trabaja nuestro cheesecake, digo perdónenme, nuestro untable. Con sólo 10 segundos en microondas logramos esta consistencia. Chicos, el día de hoy la receta se las comparten en en vivo la chef en dictado y ya tenemos algunos compañeros de que nos están viendo el día de hoy y que nos están ayudando a compartirlas de manera escrita, así que apóyense con esa, ¿va? De todas maneras, si tienen alguna duda otra vez en cuestión de cantidad de esos procesos, lo podemos repetir. Así es. Osiris, yo también quiero uno, pero no lo sé todavía. No lo sé todavía. Es que nos están chuleando el mandil. Ah, sí, yo también quiero uno. Pequeño detalle. Pati, aparte del chocolate, untable Carlos V, ¿qué otras opciones tenemos, Mariana? Tenemos también un untable de abuelita. En unos momentos les voy a enseñar cómo es nuestro untable de abuelita, que es este de aquí. ¡Qué rico! Una consistencia bastante linda, de hecho, a mí en lo personal es mi untable favorito porque tiene ese sabor característico que todos recordamos desde nuestra infancia. Ese saborcito como entre chocolate, azúcar, canela, delicioso. Pero todo aquí en una consistencia muchísimo más, pues ahora sí que trabajable. Si se pueden dar cuenta, todo como, como es esta consistencia súper suavecita, de hecho es un poquitito más ligera que la de Carlos V. Ahora sí se pueden dar cuenta, no sé si alcanzan a ver el granulado, la consistencia como granulada que tiene nuestro untable, esto es, porque es el típico chocolate de mesa hecho en esta versión, para que puedan comprobar que es un chocolate natural. Ahora, nos preguntaban si no tienen microondas, pueden diluirlo en baño María. Sí, exactamente, si no tienen un microondas puede ser en baño María, no hay ningún problema, en realidad esto es a total libertad, pero sí cuidando incultar las temperaturas para que no se queden nuestro producto. Ahora, para terminar nuestra decoración vamos a ponerle algo un poquito más crunchy, vamos a utilizar nuestras botanas de Natox Hair. Pueden ser, pueden ser estas botanas, pueden ser chocolates, puede ser, ahora sí que, lo que a ustedes más les guste. Chicos, para que, los que no se encuentran en nuestra zona, o aquí dentro del país, pueden revisar en alguna página de Nestlé Professional, para identificar si pueden encontrar los untables Nestlé en alguno de otros países, ya sea Centro Sudamérica o en otros lugares, para que ahí les puedan indicar, ¿ok? Recuerden que hacer modificaciones a las recetas, pues no da la garantía de que el resultado sea como lo que se les ofrece el día de hoy, así que, si pueden conseguir el untable para que, en realidad, hagan su cheesecake Carlos V, como hoy Mariana, les va a quedar perfecto. Bueno, ustedes sigan los tips que yo les acabo de dar y van a poder hacer todos los cheesecakes que quieran, den los sabores que ustedes quieran. Muy importante seguir las instrucciones. Entonces, Mariana, ¿nos sirve para hornear? Así es, nos sirve para hornear esta receta de cheesecake. ¿Nos sirve para fríos? Nada más que, si van a hacer un cheesecake en frío, hay que quitarle el huevo, porque, pues, obviamente, el huevo es un producto un poco delicado, entonces, si van a hacerlo en versión congelador, refrigerador, quítenle el huevo. Pero el untable como tal, podemos hacer gelatinas de él, podemos hacer mil cosas, ¿no? El untable, claro que sí, podemos utilizarlo en calor, en frío, en panadería, podemos hacer incluso nieve de alguno de estos productos. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer crema batida, le agregamos nuestro untable y mandamos al congelador. Podemos hacer también el ganache, podemos hacer, no sé, algún pastel helado. Ahora sí que nosotros podemos trabajar estos untables a total libertad, podemos hacer mil cosas con él, son productos muy, muy versátiles. Ok, y entonces, chicos, pues, tómenlo en cuenta para hacer rellenos para pastel, para hacer, no sé, rellenos para tartas, ahorita el cheesecake, gelatinas, un trampado de algunas donas, algún panqué, etcétera, galletas, hay como muchas, mucha versatilidad en el producto. Y como lo comentaba Mariana, pues, esos son los sabores clásicos desde nuestra infancia que todos ubicamos y amamos, y ahora les vamos a dar la versión en pastelería. Exactamente, de hecho, si ustedes son, por ejemplo, algún negocio, el hecho de que digan producto de Carlos V o abuelita, así como que les da el chip a los clientes de, oh, un producto de Carlos V o un cheesecake de abuelita, y entonces la gente les va a llamar mucho la atención y no van a durar en quererlo probar. Así que apliquen este tipo de productos en sus negocios, en sus recetas favoritas, y van a ver el gran resultado que es. Vamos a partir una rebanadita para que vean cómo es por dentro. Cómo quedó, qué rico. Pero fíjense más o menos el decorado, cómo quedó el resultado final. Esta es una pequeña idea de cómo lo pueden hacer, bonito, fácil, sencillo, y además muy rico en combinación. Sí, de mezcla de productos. Aguas allá, no se vayan a matar. Qué rico, ¿a quién se le antoja, chicos? Mándenos un like, un corazoncito, para que nos indiquen a quién se le antoja una rebanada de este delicioso cheesecake de un table Carlos V. Exactamente, y pues ojalá, espero repliquen esta receta en su casa, porque de verdad no se van a arrepentir. Es de mis recetas favoritas. Así es, chicos, les recordamos que las sucursales de La Concha son en total 20 en este momento, y están repartidas en los estados León, Aguascalientes, San Luis y, por supuesto, Guadalajara. Así que corran a cualquiera que les quede en su rumbo y adquieran los productos. Próximamente ya estamos a punto de inaugurar nuestra tienda en línea. Para los que no están en los estados donde tenemos presencia física, pues puedan adquirir los productos. Así que estén muy al pendiente de ese momento. ¡Qué rico! ¿Se les antoja, chicos? ¿Quién quiere probarlo? Pueden observar la consistencia como es por dentro. Tiene como una consistencia tipo brownie. Ahora sí que delicioso, muy suavecito, pero al mismo tiempo crunchy por nuestro decorado. Así es, ¿cómo lo ven? Pues mira, nos llegó aquí la guerra de corazones, así que seguramente les encantó el resultado. Ya nada más les toca elaborarlo para que luego nos compartan si les gustó tanto como a nosotros y que nos den a lo mejor si hicieron otra versión como versión untable abuelita. No, por favor, de verdad, si en algún momento esto lo replican en su casa, no olviden mandarnos alguna foto comprobante de que lo hicieron y qué tal quedó el resultado. Ahora sí que esta es una pequeña idea de lo que pueden hacer con todos nuestros untables. Entonces, una pequeña parte de todo lo que pueden hacer, porque ahora sí que la versatilidad de estos productos son enormes. ¿Todo está bien con la receta? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Podemos repetir ingredientes? ¿Podemos repetir procesos? Pues mira, ¿todo bien? Ahorita todos están con que ya quieren una rebanada y entonces ya están dejando apartados. Nada más falta que manden el depósito para el apartado. Excelente. Chicos, ya saben que son bienvenidos aquí, las puertas abiertas, teniendo nada más los cuidados necesarios para que nos puedan visitar. Y pues hoy Mariana les presentó esta súper receta de un delicioso cheesecake horneado con este delicioso ingrediente que es el Carlos V. Recuerden que este ingrediente lo encuentran en todas nuestras sucursales para que vengan corriendo por él y empiecen a hacer tanto esta fórmula como muchas otras, que ya viene la temporada en la que queremos hacer y hacer variedad. Si tienen alguna duda sobre esta receta, pues de una vez, nos preguntan ahorita, también se perdieron con el tema de lo que tiene blanco arriba la decoración. Híjole, les hubiera puesto un poquito de tutorial de cómo lo hice. Esto, lo que es lo blanco de arriba es crema batida, que es lo que hice, fui con mi... Es más, no sé si lo pueden pasar el tetrapuete en nuestra crema para batir. Digo, por quien no conozca nuestra crema para batir, ahorita se las presento. Muchísimas gracias. Esta es la presentación de nuestra crema para batir de Nestlé. Quien no la conozca, es un productazo porque pueden lograr este tipo de resultados y mucho más. Monté nuestra crema para batir, le puse un poco de azúcar y después le pasé sobre la superficie de nuestro cheesecake para lograr una consistencia, una superficie planita y sobre esta misma base poder hacer las decoraciones. Pueden hacer esto mismo que yo hice o pueden agregarle lo que ustedes quieran. No necesariamente hay que hacer crema para batir. Pusen ahí como su imaginación y creatividad porque ella lo que hizo fue ponerle todavía más un table en la parte superior y unos snacks de cereales. Así que ustedes pueden darle como el toque que ustedes deseen. Y nos preguntaban para retomar, entonces, ¿cuántos minutos aproximadamente y a cuántos grados? Entre 40 y 45 minutos. Puede ser hasta 50 dependiendo de la calidad y temperaturas de su horno. Recuerden que ahora sí que los horneados varían dependiendo el horno de cada persona, ya sea de casa o sea de negocio. Y por unos 180 grados. Un pequeño tipo, quien no haya escuchado, si no les... si tienen la duda de ya pasaron los 40 minutos y todavía no sé si está o no está, lo que pueden hacer es con muchísimo cuidado mover el cheesecake y si ven que todavía por el centro se mueve, significa que todavía le falta. Cuando ya esté cuajado van a ver que se le va a hacer una pequeña grietita y ya van a ver como que medio enfló, pero eso se va a bajar con el tiempo. Entonces, esa es una manera de como ver visualmente si ya está listo o no. Ok, pues ahí están todos los tips y la receta que se compartió el día de hoy. Chicos, como se los mencionó Mariana hace ratito, se puede usar como ganache sin problema, porque de hecho ya está perfectamente ajustado para que les dé esa textura. Y se puede usar de relleno, se puede usar para coberturas, para decoración y seca muy rápido a temperatura ambiente. Tiene muchas, muchas, muchas ventajas. Así que corran a cualquiera de las tiendas de La Concha para que lo adquieran, ¿ok? Así que, pues si no hay como más dudas, recuerden que de cualquier forma el video se queda ahí arriba en la página para que lo puedan repetir las veces que quieran y lo vayan haciendo conforme lo fue haciendo Mariana. Así que, muchas, muchas gracias por vernos. Mariana, ¿algo más que quieras agregar a la clase el día de hoy? Este, pues nada, por favor hagan esta receta en su casa. Recuerden y estén atentos a las redes sociales de La Concha porque van a ver promociones más adelante, más adelante con esta en nuestra marca Natural Care, para que puedan ver toda la variedad de opciones de leche a base de semillas que tenemos. Así es, Mezcle también tiene versión saludable, para que no crean que Mezcle solo es lechera y chocolates. Así es. Tenemos lo que es la versión saludable de leches a base de semillas para quien quiera cuidar su salud y su alimentación. Esta es la mejor opción, obviamente, encontrado aquí en La Concha. Y sí, pues que estén atentos a las redes sociales para todas las promociones que van a ver. Y por favor, hagan esta receta en su casa. Ok, chicos, pues muchas gracias por vernos. Como se los mencionaba Mariana antes, recuerden estar al pendiente de todas las promociones que vamos compartiendo tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro Instagram para que puedan participar en las mecánicas, las dinámicas y también en las promociones. Ahorita tenemos promoción activa de nuestras leches de Nestlé Natural Hair. Nos están regalando por cada cuatro leches un snack como el que usó ahorita Mariana, que están deliciosos y, por supuesto, saludables. Y próximamente tendremos aún más sorpresas con este producto, así que estén muy al pendiente. Y por supuesto, pues, los untables de Nestlé, que es el Carlos V y Chocolate Abuelita, para que vengan corriendo por ellos, ¿ok? Exactamente. Si tienen alguna duda, pregunta con respecto a los untables, hoy es el momento. O si no, también aquí nuestros expertos en la cuenta les pueden resolver esas dudas. Así es, chicos, ya saben que estamos para servirles. Muchas, muchas gracias por vernos el día de hoy. Recuerden ayudarnos a compartir este video para que llegamos a todavía más gente del interés del área de repostería, como es lo de ustedes y lo nuestro. Así que gracias por vernos y nos vemos en nuestro siguiente curso, que sería el viernes y próximamente con más sorpresas, el nuevo calendario. Así que, Mariana, muchas gracias por la clase del día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por conectarse. Espero que se las hayan pasado bien. Espero les haya gustado la receta. Espero se les haya antojado muchísimo como para hacerla después. Y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos.